Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flucky, gente Y el día de hoy estamos aquí porque tenemos 100 diamantes y hay como 45 ruletas mágicas en Free Fire, un evento de estafa No sé por qué, pero últimamente Free Fire solamente saca la torre de tokens, ruleta mágica y la cosa esa donde te da fragmentos O sea que, eventos de pura estafa, pero como tenemos activada la tarjeta semanal, que diariamente me da 50 diamantitos, tenemos 100, le voy a dar 3 giros A ver si Garena dice, le vamos a dar el premio a Flucky porque ya lo estafamos demasiado, así de que nos vamos a ordenar por acá Le vamos a dar 3 giros, a ver si con 3 giros nos sale, vamos a ir a la Parrafal, eh, la Parrafal, ya tengo una Parrafal de la incubadora Pero vamos a intentar sacar esta porque me gusta el diseño, así de que corre video, editor, jaja, yo soy mi propio editor Y bueno, estamos aquí a un lado, vamos aquí rápidamente donde dice Lucky Royale Miren, tengo aquí mi pantalla, miren Tengo aquí mi pantalla donde estoy viendo la imagen, les muestro, miren, les muestro, les muestro Miren, aquí está, miren, aquí está la pantalla Y yo estoy moviendo, yo estoy moviendo el mouse Pensando que estoy viendo aquí, ya se desempocó la cámara, señores ¿Cómo es posible este suceso? Espérenme que tengo que darle aquí a desactivar la cámara Son errores técnicos, errores que pasan en el proceso para que vean que aquí todo es improvisado Le damos desactivar y activar y ahí aparecemos nosotros otra vez Entonces, aquí está mi teléfono, aquí está la capturadora, lo tengo que presentar aquí Y lo estoy presentando en las pantallas Pero errores técnicos, así el video se hace más largo Ok, vamos a Lucky Royale aquí rápidamente Entramos a Lucky Royale y como podrán ver aquí, miren, pura estafa O sea, no me he dado ni un... este otro evento es estafa También a Inosuke, a Inosuke lo tuve como por 3.000 diamantes, pero es estafa Está la párrafa que tengo que sacar ahorita, la que voy a girar Pero por acá en la tienda del hacker, miren, también pura estafa Me dio el cambio de nombre, como yo tengo 54 cambios de nombre Aquí, pura estafa, aquí quería la pared y pura estafa Para que vean que Gabriela, hay que decir la verdad Que Gabriela simplemente es un interesado que quiere tu dinero Y no te va a dar nada Anteriormente, era bien nervioso Gabriela Porque sacaba recargadores, sacaba bonos La tarjeta semanal, la tarjeta mensual Te daba mucho más diamantes por menos dinero Pero Gabriela se vendió No hacen nada por el juego y no reclaman Aparte no trae nada, bueno, este evento Ya había salido, pero no sé por qué yo no estaba en este evento Pero no lo tengo Y ahora, ya está aquí Otra vez Vienen los samuráis Vienen esos de los yin yang otra vez Y pura relleno Pero vamos a girar Vamos a girar de todas maneras No hay nada más que hacer aquí, ¿no? Le damos en girar Vamos a eliminar A ver, vamos a eliminar Estas dos que están por acá abajo De si tanto bla, bla, bla Si tanto bla, bla, bla Ey, pero mira Garena Es mentira Garena Mira, mira Garena Si me das aquí uno de estos dos premios Que están acá De verdad Te beso los pies Y hablo bien de tu empresa Que es la mejor empresa del mundo Hace las cosas bien Y tú nunca te equivocas Dame la parafal, por favor Por favor, Garena A ver A ver si Garena me escuchó Bueno, bueno, bueno No la tengo Pero me benefició, me benefició Muchísimas gracias Fíjate que estas máscaras No están mal, ¿eh? Ah, sí, está fea Dame, dame Dame un premio mayor Garena La mejor Garena La mejor empresa Free Fire El mejor juego del mundo A ver, Garena me lo dio Así de que yo dije Que iba a hablar bien de la empresa Así de que vamos a hablar bien Ok Este video me lo acabo de robar Free Fire es un sentimiento Free Fire Es una adicción Free Fire es vida Free Fire es amor Free Fire es la mejor empresa del mundo Free Fire es ¿Qué más es Free Fire? Gente, comenten aquí Free Fire, Garena La mejor empresa del mundo Bueno, continuemos con el video A ver Dame la parafal, Garena Y te hago un video, Garena Hablando bien De todas las cosas buenas Que tiene el juego Miren, aquí viene Aquí viene, ¿ves? Aquí viene, ¿ves? Ahí viene No No No, bueno Al menos me dio un premio Al menos me dio algo Algo a nada, ¿ves? Algo a nada, ¿ves? Algo a nada, ¿ves? Mira, aquí Con este giro me van a salir los puños Los amarillos están originales Mira, ¿ves? ¿Qué es eso? Ah, son toques Yo pensé que era algo especial Ey, este skin está original, ¿eh? Ey Ese skin está original Esta original Ese skin crea los puños Porque esto no me gusta Y mucha gente le gusta Pero a mí este está mejor Bueno Al menos pudimos obtener Ni sé que ¿Qué atributos tiene esa arma? No, armas evolutivas, no No, vamos aquí a armas Y Ese es escopeto, ¿no? Mira, tengo Esta tiene rango Y esta tiene Rango Y velocidad de movimiento Pero ¿qué tiene? Tiene menos velocidad de recarga No, vamos a equiparnos esta Para que la gata sea capa Algo a nada Así que gracias por ver, gente Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Te mando besos ahí No, no te pega el sol No, no te pega el sol No, no te pega el sol Gracias.